¡Uh! Vamos a hacer una de estas difíciles. Lo más importante para mí, para mí, cuando yo lo hacía, no, es repasar. Entonces yo voy a hacer esta multiplicación tranquilito. 3 por 5, 15. Y me llevo una. Ahora, 3 por 6, 18. Y una, 19. Y me llevo una. 3 por 2, 6. Y una, 7. Y 3 por 4, 12. Y lo repaso. 3 por 5, 15. Me llevo una. 3 por 6, 19. Una, 7, 12. Bien. Estoy seguro porque ya sé que eso está bien. Y sigo con la siguiente. ¿Vale? 9 por 5, 45. Y me llevo 4. 9 por 6, 54. Y 4, 58. Y me llevo 5. 9 por 2, 18. Y 5, 23. Y me llevo 2. 9 por 4, 36. Y 2, 38. Y ahora la repaso. 9 por 5, 45. Me llevo 4. 9, 54. 4, 58. Me llevo 5, 23. 2. Lo hago un poquito más rápido, pero me aseguro. Y sigo. 2 por 5, 10. Me llevo una. 2 por 6, 12. Y una, 13. Me llevo una. 9 por 2, 18. Y una, 19. Me llevo una. 9 por 4, 36. ¿Qué? Espera. 2 por 5, 10. Una. 2 por 6, 12. Entonces me llevo una. 2 por 2, 4. Y una, 5. No pasa nada porque lo iba a repasar. Vamos a suponer que me hubiera equivocado. ¿Vale? Que me he equivocado. No pasa nada. 2 por 4, 8. Y ahora digo. 2 por 5, 10. Una. 2 por 6, 12. 13. Una. Y ahora digo. 2 por 4. Y una, 5. Y veo el 9. Y digo. ¿Dónde? Me he equivocado. ¿Es malo equivocarse? Hombre. No. Lo suyo sería no equivocarse nunca, pero como nadie es perfecto, pues, poquito a poco, practicando, se puede mejorar mucho y llegar a ser muy bueno, ¿eh? Pero perfecto. Nunca. Bueno. Alguno. Uno o dos. Ahora voy a hacer la suma. 5, 9, 5, 14. Me llevo una. 16. Una, 9, 14. Una, 12. Y la repaso. 5, 9, 5, 14. Una, 16. Una, 9, 9, 14. Una, bien. Y ahora paso a la siguiente. ¿Vale? Dice así. Hazlo así. Ceros al final. No multipliques por cero. Añade los ceros a la derecha del producto. Por ejemplo. Por ejemplo. 263 por 170. Entonces dice que haga esto. 7 por 3. 21. Me llevo 12. Voy 42. 44. 4. 18. 1 por 3. 3, 6, 2. Y dice que añade al cero al final. Y le sumo a uno más. ¿Cómo que le sumo a uno más? No, que es más grande el número. Claro. Sí, con un cero a la derecha. Y dice que si hay un cero intermedio, por ejemplo, 263. Se pone cero en el sitio y más para adelante. Y ahora pongo el cero aquí y sigo, ¿no? No, el cero está aquí ya. No. ¿Cómo? Se tiene que poner porque entonces que va a ser 41 y no va a tener cero. No, el cero está aquí. Ya. Ya está. Le pone la cera. ¿Qué? Es así. Un problema. A ver. ¿El gimnasio lo hicimos, no? Sí, ¿no? Y el de la silla también, ¿no? Sí. ¿Y el de Delfín? Sí. ¿O me lo invento? Vale. Venga. En Aintel. En Aintel. Han comprado. ¿En cuánto ordenadores? No. ¿9? 134 ratones. Para los ordenadores. Para los ordenadores. De sobremesa. Y 247 para los portátiles. ¿Vale? Ratones para los portátiles. Si cada ratón vale. ¿300 euros? Bueno. ¿Cómo? ¿173 euros? ¿Cuánto nos gastamos en ratones? ¿Hm? ¿Hm? A ver. 134 por 133. ¿Cómo por 133? ¿133? No, esto es 7. No, borra. La multiplicación. Venga. Borra. ¿Qué hago? ¿134 más 24? No, más 24 no. 247. ¿134 más? ¿247? ¿181 por 133? Muy bien. ¿Está bien? Sí. No, me he equivocado y no te has dado cuenta. Ja, ja. Ja, ja, ja. No, aquí es un 1. Lo he hecho a conciencia. Para ver si estás o no. Ja, ja. ¡Qué malo soy! Yo lo he hecho a mí antes. Sí, sí. Tú no me has dicho que me pare. El huevo de Colón. ¿Eh? El huevo de Colón. ¿Cómo que el huevo de Colón? El huevo de Colón. No, es 65.000 euros en ratones, tío.